El pan es distinto a los otros partidos y que nosotros sí vamos a tener un proceso interno democrático y que vamos a salir fuertes y unidos y que vamos a respetar el resultado. Y al día siguiente de la elección le vamos a dar vuelta la hoja y salir todos unidos, los que votaron por quien sea, para salir unidos a fortalecer al pan. Yo voy a convocar a la unidad, voy a convocar sin reservas a que se sumen a fortalecer al pan. Los que nos hayan apoyado y los que hayan apoyado a la otra fórmula serán bienvenidos. Si algo creo es en la unidad y la unidad está en la generosidad de quien gana y en la humildad de quien no gana de reconocer el resultado y juntos salir unidos rumbo al futuro para seguir construyendo este Partido Acción Nacional que es el motor de los cambios que México necesita. Hoy debo anunciarles que el Partido Acción Nacional tiene un superávit y tiene en cartera 80 millones de pesos para apoyar a todos los comités estatales y municipales y apoyar el fortalecimiento y la capacitación que tanta falta nos hace. Aproximadamente mes y medio, esta casa encuestadora ha marcado una tendencia favorable para Cordero de 10 puntos. Hace un poco menos, cuatro semanas aproximadamente, Covarrubias daba una ventaja de 13 puntos para Cordero y bueno, hoy en la mañana aparece publicada esta misma encuesta en la primera plana de un diario de circulación nacional en donde hay una tendencia totalmente distinta a la que en el pasado reciente se obtenía, marcando al día de hoy una tendencia a favor de Madero de 8 puntos porcentuales. Como pueden darse cuenta, hay un quiebre muy importante en la preferencia electoral de los miembros activos del Partido Acción Nacional en una buena parte de las encuestas que acabo de comentar y con mayor hincapié, con mayor detalle, particularmente en Covarrubias de asociados. En el Ayuntamiento de Puebla, la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son una prioridad de primer orden. Forman parte esencial de lo que se conoce como un gobierno abierto. Un gobierno que contribuye en forma determinante a la mejora en la gobernanza. Un gobierno que combate frontalmente la corrupción en todos sus sentidos y que a través de las nuevas tecnologías informa a la sociedad sobre la actuación de este gobierno. Como presidente municipal, asumo que la transparencia y la rendición de cuentas no se reduce a la declaración de discursos retóricos sobre el particular. Se requiere, sobre todo, compromiso verdadero, congruencia y, sobre todo, esa congruencia en los hechos. Estamos ahorita consiguiendo un pitcher extranjero que también ya está por llegar y también se tomó la determinación de cambiar al cuerpo técnico. O sea, a partir de esta fecha, el Houston Jiménez deja de ser el manager de los pericos de Puebla y también su hermano el Coche Jiménez también deja de ser integrantes de esta organización. Y ahorita acabamos de nombrar a Jorge Loredo con Héctor Fajardo, lo acabamos de nombrar para que sea el responsable Jorge del equipo mientras llega el nuevo manager. Yo espero que ojalá Jorge, que es un muy buen elemento, Jorge que es una gente de nuestra organización de toda la vida, pues va a ser el que va a sacar la cara, sacar la casta y nos va a dar muy buenos resultados.